Tú empiezas, ¿verdad? Hola, buenas noches para todos. Gracias por estar en esta conferencia de prensa con Marcelo Michelario. Vamos a dar en esta reflexión de preguntas. Comenzamos con José María García. Perdón, me gustaría antes de empezar la rueda de prensa pedirles a todos si podemos guardar un minuto de silencio en memoria de Tomás Boy. Un gran amigo, un gran colega, un gran jugador, una persona que fue muy generosa con el fútbol mexicano y me gustaría a manera de homenaje si podemos guardarle un minuto de silencio. Sé que lo hicieron en el partido, pero me gustaría porque sé que también ustedes le tenían afecto. Muchas gracias. No escucho. Chema, ¿podrías? Ahí estamos ya, Mar. Gracias. Ahí estamos ya, perfecto. Marcelo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, preguntarte con qué conclusiones te quedas de este resultado en sí. Si desde tu perspectiva queda también la impresión de que el más beneficiado con la expulsión fue América porque se pudo reorganizar mejor. Y si tienes algún reporte en cuanto a lo médico por parte del tema de Olivas que sale y que, bueno, no pudo continuar. Gracias, Marcelo. Gracias, Chema. Bueno, es un punto que nos sabe a poco, sobre todo por como estuvimos gran parte del partido. La verdad es que intentamos, tuvimos dos postes, tuvimos aproximaciones, tuvimos llegada, no la concretamos, no supimos aprovechar la superioridad numérica de tener un hombre de más en el campo. Y es un punto que nos sabe a poco porque la sensación es de que merecíamos más y queríamos darle más a la afición. También es una realidad que las jornadas anteriores habíamos estado haciendo muchos goles y habíamos estado recibiendo muchos goles y hoy no recibimos goles, pero estamos fallando situaciones claras de gol. Y la verdad es que mientras no logremos el equilibrio, no hemos podido dar ese paso adicional a lograr que este equipo tenga regularidad. Esa es nuestra asignatura pendiente, lograr el equilibrio para poder ser muy sólidos a nivel defensivo, pero también contundentes. Y eso vamos a trabajar y ya estamos pensando en el clásico tapatío, donde buscaremos lograr esa victoria que nos permita encontrar el equilibrio. En relación con Olivas, va a hacerse estudios y en los próximos días daremos a conocer la gravedad de la lesión. Esperemos que no sea nada grave, es un jugador que está en un gran momento y esperamos poder contar rápidamente con él de vuelta. Para el equipo. Gracias. Gracias, Omar. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos. Carina, buenas noches. Gracias, Marcelo. Hoy, ¿cuáles serían los argumentos que tú tendrías para explicar o para justificar o como lo quieras ver, Marcelo? El no haber podido ganar este partido ante un equipo que llegaba como sotanero, que jugó más de 40 minutos o alrededor de 40 minutos con uno menos y que incluso podríamos hablar, no sé si de la peor o una de las peores versiones de este equipo en los últimos torneos. ¿Cuáles serían esos argumentos con los que tú le podrías explicar a la afición por qué no se ganó este clásico? Gracias, Marcelo. Nos faltó contundencia, Carina. Hoy tuvimos muchas opciones de gol, no fuimos lo suficientemente contundentes y eso es algo que tenemos que mejorar. Lo veníamos haciendo muy bien, hoy no nos salió y vamos a trabajar para revertir esta situación el próximo partido. Gracias, Alejandro Ramírez, de Radio Rano, que te lo gusta, por favor. Hola, Alex. Muchas gracias. Hola, buena noche, Marcelo. Placer de saludarte. Oye, Marcelo, ¿no sientes que en el complemento, en la recta final parecía cuestión de paciencia, de tiempo para que cayera el gol? ¿No sientes que con los cambios se te desdibujó el equipo? Y la otra también. ¿Qué comentario le haces a la afición sobre el cómo despidió del fuera de año, Marcelo? Gracias, buena noche. Gracias, Alex. Bueno, es verdad que uno siempre hace cambios pensando en que puedan funcionar. La realidad de las cosas es que el equipo estaba generando llegada. Hicimos cambios pensando en ser más ofensivos, en tratar de poder abrir al rival que estaba muy bien parado atrás. No lo logramos. Y también si hubiera caído el gol, hoy se estaría hablando de que los cambios fueron acertados. Entonces, así pasa en el fútbol. Hoy no tuvimos esa finura para poder ser contundentes y hoy eso nos hace no poder llevarnos los tres puntos. En relación a lo que me comentas, como lo he dicho, la afición está en todo su derecho siempre de exigir. Quiere ver a Chivas arriba, al igual que nosotros. Y nosotros estamos trabajando para darle alegrías. Eso es lo único que está en nuestra mente. Y queremos brindarles un clásico tapatío para que tengan esa sensación de que el equipo puede lograr lo que ellos necesitan. Gracias, Marcelo. Gracias, Alex. Vamos con Omar con los cuantos. Hola, buenas noches, Marcelo. Hola, Omar. En el tema justamente que mencionas del clásico, obviamente los resultados ante rivales que son muy emocionales para la afición son los que ayudan a convencer. Hoy se desperdició una gran oportunidad ante el rival que está mal. ¿Es momento de entonces dar un golpe en la mesa contra el rival que es el campeón y que pese a no encontrar todavía su mejor versión, pelea los lugares altos de la tabla? Sin duda alguna, como lo dije a media semana, los clásicos son partidos aparte del torneo. En los clásicos no importa quién llegue en qué lugar, son partidos donde se juega mucho más que tres puntos, se juega el honor, se juega el orgullo. Y nosotros pues tenemos una sensación de cuentas pendientes del partido anterior contra el Atlas y estamos ya preparando el partido para que podamos lograr esa victoria que tanto necesitamos y darle la alegría en el clásico a la gente que se lo merece. Gracias, Omar. Vamos con María Tiberó de la Medio Tiempo. Gracias, Omar. Buenas noches, Marcelo. Yo tengo que hacer un par de preguntas. La primera sería sobre la actuación de Sebastián Pérez Buquet. La gente te lo pidió mucho como titular. Vuelve a repetir y para mí dio un muy buen espectáculo. Me gustaría hacer tu opinión. Y la segunda, ¿sigues confiado en que este Guadalajara está para pelear la liguilla, está para buscar ese título que la gente quiere y que la gente te está exigiendo desde hace varios partidos? Gracias. Muchas gracias. El caso de Sebastián, lo llevo diciendo desde hace también varias semanas. Es un jugador que marca diferencia, que pide la pelota, que entiende muy bien el juego, que se desmarca a los espacios, que uno lo encuentra casi siempre en una situación de ventaja. Y es un jugador que ayuda a hacer mejor a sus compañeros. Creo que él ha mostrado el por qué está siendo titular en el equipo. Y mientras siga compitiendo en ese nivel, seguramente lo veremos cada vez mejor. Hoy tuvo un momento de una acción que prácticamente termina casi en un gol. Y eso es parte de lo que le hemos también pedido. Que cosas que le hemos visto hacer en otras categorías, en la 20, en la 17, también lo pueda hacer aquí, que es soltarse y buscar el gol. Porque es un jugador que marca diferencia. Y creo que va en un buen proceso. Hay que ser pacientes y seguramente lo seguiremos viendo. Y en relación a tu siguiente pregunta, la respuesta es muy clara. Obviamente nosotros, nuestro objetivo primario es calificar a la liguilla. Y una vez en la liguilla es buscar el campeonato. Eso es muy claro. Y hoy en día estamos en ese camino y estamos apuntando a poder calificar. Y seguimos pensando que podemos hacerlo de manera directa. Gracias a todos, buenas noches y que Dios los bendiga. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.